Hola, mi nombre es María Paz Alfaro, fotógrafa artística de la ciudad de Ovalle. Estamos en la sala Galería Homero Martínez Sala, la ciudad de Ovalle. Tengo a mis espaldas la obra El despertar de la diosa, la cual fue seriada aproximadamente hace una semana. Ya un trabajo que se está realizando desde el año 2021. Es una serie que se compone de 18 fotografías, así que muy feliz de que esté aquí en la ciudad y en la región que la vio nacer. La serie habla de la polaridad del género femenino y el género masculino a través de su energía y el contacto con la naturaleza. El despertar de la diosa es una expansión a que las personas puedan identificar y puedan habitar al dios o la diosa que habita en cada uno de nosotros. Para mí trabajar con el cuerpo es un elemento esencial dentro de mis obras. La mayoría de mis trabajos fotográficos se alza el cuerpo y el desnudo. Y para mí la relevancia que tiene el modelo es que a través de su cuerpo él logra conectar sin tapujos y al desnudo con la naturaleza y con sus emociones. Para mí es un honor y una satisfacción enorme poder contar con cada una de las personas que contribuyó amablemente y creen mi trabajo. Así que primero agradecer y en segundo invitar a que participen de la obra y que vengan a Galería Homero Martínez Sala, a Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle, a ser parte de este nuevo despertar. ¡Gracias!